hola hola mi linda gente cómo están espero que se encuentren todos muy bien bienvenidos una vez más a mi canal y bueno amigos aquí como siempre trae buenas aplicaciones novedades y juegos en esta oportunidad les vengo a crear una maravillosa aplicación que más que una aplicación es la mejor alternativa a la play store yo llevo usando esta tienda de aplicaciones ya casi un año desde que compré mi huawei m30 pro la cual no cuenta con los servicios de google ni con la play store pero esta tienda me ha ido perfectamente bien nunca me ha fallado ahora esta tienda se ha actualizado y se ha renovado por completo y bueno voy a pasar a mostrarles de qué tienda les hablo de repente ya muchos ustedes que me conocen sabe qué tienda uso yo pero voy a pasar a mostrarle de todas maneras pero primero decirle que por favor suscríbanse activa la campanita compartan el vídeo deje su precioso like ok de esa manera me motivas y me ayudas para seguir trayendo más aplicaciones novedades y juegos cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios también decirles que hay en la descripción voy a dejar un link directo por mega para que se puedan obtener esta maravillosa tienda aplicaciones en su última versión también le voy a dejar un link para que pueda ingresar a la página oficial de esta tienda ok y también le voy a dejar un link de mi grupo de whatsapp para poder ahí conversar si quieres unirte al grupo de whatsapp ahí conversando de todo lo que tenga que ver smartphone no tecnología compartimos también aplicaciones temas para huawei y muchas cosas más no bueno sin más nada que decir ahí le voy a mostrar la aplicación no te has equivocado es esta mira qué bonito se ve ahí aurora store se ha rediseñado por completo esperemos un momento ahí que cargue me van a disculpar mucho si escuchan mucho ruido ahí en el fondo es que la verdad aquí los vecinos son digamos un poco escandalosos pero bueno ahí como tenemos como ven aurora store se ha rediseñado por completo tiene una interfaz que a mí me encanta yo sé que a ti también te va a gustar si tú tienes aurora store te recomiendo mucho que la actualice y bueno ahí están los apartados el ranking top las aplicaciones más buscadas más descargadas también tenemos el apartado de categoría selección de los editores perdón la cual ya ustedes irán indagando poco a poco no solamente te voy a mostrar lo más principal y que me está cargando todavía me va a disculpar como cuento sólo con los datos móviles por ahora ahí va a cargar un poco todavía pero vayamos viendo el apartado de acá abajo de juegos ahí nos van todos los juegos de la play store para estar aquí ok también tenemos un top de ahí como ven top gratis de juegos no veamos lo de tendencia ahí está ok ahora también le voy a mostrar que yo cuento que esta maravillosa aplicación esta tienda me permite ingresar mi cuenta de google y normal funciona como si fuera la play store y siempre ha sido así desde que la primera vez que yo lo usé ingresé en mi cuenta de google y normal siempre ha funcionado y también decirte que un detalle muy importante si tú eres usuario beta tester de alguna aplicación ingresando tu cuenta también vas a ver eso ahorita le voy a mostrar aquí como ven este es mi cuenta de google ahí ok y está sincronizado con esta tienda aplicaciones y va muy bien todo funciona perfectamente bien ahora también te quería mostrar lo que te estaba comentando que el usuario beta tester por ejemplo de whatsapp yo soy usuario beta de whatsapp y me va a aparecer ahí a ver estos son los comentarios como pueden ver ahí voy a marcar un poquito ahí está soy usuario beta de whatsapp y lo bueno que acá te da todo detalle de la aplicación ahí está ahí está cuánto pesa la aplicación cuánto cuántas estrellas tiene todos los comentarios de la aplicación lo que la gente comenta de la aplicación ahí está ahí está ahí está y bueno vamos para atrás ahora algo fantástico que también les quiero mostrar y muy importante en una aplicación son los temas que traen aquí les voy a mostrar en lo que es personalización se han agregado un par de temas más ahí tenemos ahí tenemos seguir al sistema la cual significa que si tú tienes tu dispositivo en modo oscuro se va a poner en oscuro si lo tiene normal en modo claro se va a poner en claro yo lo tengo en modo claro mi dispositivo no también tenemos el oscuro la cual te brinda un color oscuro no medio grisía grisáceo perdón ahí está ahí tenemos el modo oscuro la cual es un gris que la verdad a mí no me gusta mucho ahora vamos a ver el que más me a mí me ha encantado es el negro la cual te da en el tema un color amoled profundo no y la verdad ahorita le voy a mostrar pero primero acá mostrarles este oscuro x que es así como un verde medio petróleo oscuro que la verdad se ve también bien no y este tema que es así ya como un gris opaco y ahora de los que le estaba hablando el negro no el negro puro amoled que la verdad a mí me ha encantado mucho porque te ayuda mucho en la visualización perdón y no te cansa la vista no al estar usando este esta maravillosa aplicación y también te ayuda con lo que es el ahorro de batería ok te damos atrás tenemos que reiniciar para que se funcione bien el tema y negro ya está listo nada más ok y también mostrarles que esta es la versión de aurora store esta es la versión 4.0 132 como ven ahí si tú tienes esta tienda aplicación y no tiene esta versión te recomiendo bastante que la actualices ok y bueno ahora vayamos al apartado de actualizaciones como la vuelvo a repetir yo tengo mi tienda de aplicaciones de aurora sincronizado con mi cuenta de google y la cual exactamente me va a dar estas actualizaciones pendientes la cual ya iré actualizando con más tiempo ok ok y bueno ahí tenemos por ejemplo para actualizar no eh tiktok light voy a mostrarle cómo actualiza ahí nos vamos a la aplicación y te da un diseño diferente no aquí en la parte de abajo le damos actualizar ahí está te da este está como una barra diferente no ha cambiado es en ese aspecto no antes era diferente ok un momentito voy a pausar el vídeo hasta que casi termine de actualizarse para no hacer muy largo el vídeo bueno ya está a punto de terminar la actualización me van a disculpar si al fondo escuchan mucha bulla ok y lo que me gusta mucho de esta aplicación que te ha todo detalle de la aplicación no ahí está todo funcionando perfectamente bien instalando y listo ahí nos notifica que ya la actualización fue exitosa ahí lo podemos abrir si queremos y bueno algo también importante que quería mostrarles que se me estaba olvidando es que aparte de cambiar el tema también podemos cambiar este acento de aquí o sea este tono azul no de las opciones ahí está lo podemos también cambiar y hay muchos colores por el cual podemos cambiarle por ejemplo vamos a poner un rojo ahí está ahora salimos y como ven nos pide iniciar de nuevo leamos y ya está así cosa que aquí me cargó un poquito a ver buscamos una aplicación por ejemplo y ahí no va a salir rojo como ven y esa es la tienda de aurora store amigos si tú tienes aurora store y no lo has actualizado te recomiendo mucho que la actualices y si no la tienes ahí debajo del vídeo te voy a dejar un link directo para mandarte por mega la última versión y si gustas descargarle su página oficial también te lo voy a dejar ahí el link también te voy a dejar un link directo para el grupo de whatsapp que tengo ahí con ya muchos amigos somos como 150 amigos que hablamos sobre temas de smartphone actualizaciones aplicaciones y compartimos temas de huawei y todo eso no bueno sin más nada que decir me despido solamente decirte que por favor apóyame con tu suscripción déjame tu like si eres nuevo que ve mi vídeo subo vídeos de aplicaciones novedades y juegos ok sin más nada que decir cuídense mucho bye no 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 no